¿Eh? Lindo para traer eso, si. ¿Cuánto hay que traer? 20 para traer. Paseo que hay... ¿Se arrepentó? ¿Se arrepentó? ¿Se arrepentó? ¿Se arrepentó? ¿Se arrepentó? ¿Se arrepentó? Largaron de premio, Miguel González. Rápidamente, son las olas delantera por lado interior, el 2. Por primera, la destaca sobre 1 y 3, que lucha por la segunda colocación, cierra la marcha, 4 cuerpos y 4. Recorridos los primeros metros de la prueba, el 2. Por primera, la destaca sobre el 1, que insiste a buscar el motero, abierto el 3. Y desde el fondo, carga el 4. Los competidores ingresaron al codo. 2. 3 cuerpos, cuerpos de destaca sobre el 3, que insiste a buscar el motero, carga por el lado exterior, el 4. Ahora cierra la marcha en 1. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúa la lucha en la delantera. 2 por el lado interior, 3 por el exterior, carga por el lado interior, el 4. Últimos 150 metros de la prueba, sigue la lucha en la delantera. Abierto el 3, con pequeña destaca sobre el 2, carga por el lado interior, el 4. Últimos 50 metros, el 3, que insiste a la destaca sobre el 2, luego el 4 y cruzaron el lucha.